La alegría ha llegado hasta lo más profundo de tu ser Las juntas del futuro bichuacán los que van a ser Oh, 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 oh No sé si es posible, no hay nada en los que estaré Y ya no hay nada Eres mi sobrante, no hay fe Y yo, oh, oh, oh Pero que se siente de esta fuñal Cuando se quiera, se ve y no hay nada Estas juntas del futuro bichuacán los que van a ser A todo el mundo En el único juvenil de Tierra Caliente Tierra Cali Oh, 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 oh No me veas, no me veas Si tú no me veas Si me veas Lo está bien No me veas Prepara ir con ustedes Cierra Cali Cierra Cali Si tú no te vas Me tocarás ¿Qué cosa? ¿Quién te aportará? ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! Tu me la garganta Que me ahorrará Si tú te vas Me llevarás Con tus ilusiones Mi felicidad ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! ¡Arriba, Marquín! Y pasa, su patinía, la punta de la muera Y hoy es más el grito de los abogadíos ¡Sí, señor! ¡Cállate mi tierra! ¡Cállate mi tierra! ¡Sí, señor! ¡Cállate mi tierra! ¡Cállate mi tierra! ¡Cállate mi tierra! Si tú te quedas, si tú te quedas Vamos a decirlo, Luis Si tú te quedas, un río crecerá Y en el suelo te quedas Si tú te quedas, si tú te quedas Si tú te quedas, si tú te quedas Si tú te quedas, si tú te quedas Muchas gracias, Ricasa Y ahora, quien levante la mano El que no haya dejado sin mal amor